Música Bienvenidos de regreso y muchas gracias por permanecer conectados en este maratón de negocios o crisis o creces y precisamente hablando de ello, que impresionante el video que acabamos de ver donde, pues bueno, estamos viendo en datos duros como esta pandemia le está pegando a todo el mundo definitivamente no es algo que pueda pasar desapercibido, la cantidad de empleos que se están perdiendo la cantidad de estabilidad de las familias que se está perdiendo y pues bueno, acá en OVNI Live definitivamente, como bien lo dice el video, pues las crisis las convertimos en oportunidades y precisamente tal vez toda esa gente que no te había escuchado o toda esta gente que aún no se une a nuestra familia morada y ahora está escuchando, pues está muy claro, ¿no? También en el comercial vimos los videos de testimonios de personas que están cambiando su vida que están comenzando a generar, entonces, pues bueno, la oportunidad está aquí y precisamente hablando de personas con oportunidades que las han estado tomando pues vamos al siguiente panel que es el de jóvenes con grandes resultados tenemos una persona que le estimamos mucho, mi buen amigo Adrián, por ahí debe de estar Diego también lo conoce muy bien, acá está Diego con nosotros Adrián, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Qué tal mis amigos? Qué gusto, un placer nuevamente con ustedes ¿Qué onda Macíes? ¿Cómo estás? Mi hermano Diego, ¿cómo estás Diego? ¿Todo bien? Qué bien te veo Oye, ¿y tocas la guitarra o nomás está ahí para hacerte al músico? Con respecto de batería y yo guitarra Está bien Este, nada, la verdad es que se viene un panel increíble este universo tan grande de jóvenes, imagínense nomás si las empresas están despidiendo a la gente que está hoy contratada ¿dónde va a estar la oportunidad de los jóvenes que van saliendo de la universidad? O sea, yo me pongo a pensar que es, pues, o sea, 20 millones de desempleados están corriendo a no sé cuánta gente en Europa, en Sudamérica y los jóvenes que van saliendo de la universidad, ¿qué van a hacer? Y acá tenemos jóvenes extraordinarios Adrián ya no está tan joven, aunque parece, pero ya no está tanto pero nos va a presentar a jóvenes que nos han demostrado que la oportunidad de OmniLife es impresionante se han adaptado a la velocidad increíble en redes sociales en todo el tema web y están demostrando yo digo, los sigo en redes sociales y veo todos los días bienvenido al equipo, bienvenido al equipo felicidades, nivel, nivel, nivel y la verdad es que contagian muchísimo y bueno, ya conocen algunos de ellos hay sorpresas también de crecimientos en niveles recientemente Antonella llegó al nivel Oro Supreme le hemos venido siguiendo en esta pandemia de Oro Premier, Oro Elite, Oro, Oro Supreme y seguro dicen, no, pues que siga, que siga todo esto a ver si llegó al diamante, por supuesto que va a llegar y la verdad es que emociona muchísimo además va a haber, hay otros jóvenes que tal vez no han visto mucho pero que tienen muchísimo que compartir así que Adrián, pues todo tuyo Muchas gracias Diego, bueno primero que nada, salud salud, la razón que nos tiene aquí a todos unidos somos diferentes nacionalidades pero tenemos la misma sangre se llamó OmniLife así que, saludos a todo el mundo morado saludos a todos los jóvenes esto es un panel que está dirigido hacia jóvenes sin embargo sé que está conectado de todas las edades finalmente la juventud es un tema espiritual mal emocional, verdad yo tal vez no tenga la edad de ellos pero me conservo con mi cruz tengo un tarro así gigante donde me meto una hora diaria para mantenerme, arreglándome como cuando empecé en OmniLife y bueno, amigos, primero que nada soy Adrián Macís de Costa Rica pues estoy súper emocionado si ustedes no tienen idea yo creo que ya casi ni dormimos cuando las emociones son más grandes el sueño se va y es increíble lo que nos está pasando en estos dos meses quería empezar por ahí porque Costa Rica y Centroamérica está explotando impresionantemente ahora al final les voy a dar unos datos de todo lo que está sucediendo como palomitas de maíz se está haciendo efectiva aquella frase de Víctor Correa cuando nos decía que la olla de presión va a estallar bueno, la olla de presión estalló así tal cual entonces yo creo que este programa esta maratón con todos los compañeros que han compartido como David que quiero muchísimo un saludo de Argentina mi mentor Gerardo González y su esposa Rocío Gaby Palmiño que está haciendo espectaculares cosas en estos momentos pues es un honor y un privilegio ser parte de eso bueno, vamos a arrancar así que este programa está dirigido tanto para nuevos que estén hoy conectados invitados que también estén conectados y ya empresarios que llevemos un proceso esto es un programa dedicado hacia los jóvenes yo creo que si tú estás buscando cosas diferentes si tú ves a tus familiares que ya han trabajado como empleados o que han tenido procesos en su vida yo te invito a que hagas una pregunta ¿cómo los ves? ¿te gusta lo que ves o no te gusta? porque dicen que caminos iguales destinos iguales entonces yo te invito a quedarte estos próximos 45 minutos porque estamos en un momento oportuno un momento clave en tu vida recuerda que la vida son decisiones una buena decisión te impactará 5 años completos una mala decisión te impactará 5 años completos entonces hoy es un día clave con esta maratón y de hecho felicito a la staff por este día tan espectacular así que quédate escucha mira hoy jóvenes emprendedores lo que están logrando yo comencé a la edad de 23 años y al igual que algunos de ellos no era el mismo homilife que hoy obviamente empecé un homilife muy rústico un homilife de 6 productos un homilife con un beeper que me llegaba un mensaje con monedas para hacer llamadas de teléfono de seguimiento un teléfono público o sea yo creo que ahorita un joven tú le hablas de monedas de un teléfono público y no entiende no comprende o sea como monedas de un teléfono público bueno ese fue el homilife que yo empecé era un homilife a pie para que me comprendas y con ese homilife a pie construí mi estilo de vida o sea yo he hecho una carrera profesional durante un año yo decidí un homilife en el año 96 firmé el contrato más importante estoy muy emocionado yo dije no voy a llorar pero es que ahora estoy muy muy emocionado muy emocionado de ver lo que estaba pasando lo que estaba pasando a mi alrededor bueno y empecé un homilife que firmé ese contrato más importante en mi vida escucha tú que estás a los 20 que estás en tus 20 de tus 30 esa decisión de que me haga ese contrato disculpe disculpe tenemos que avanzar porque si no hay tiempo se nos va ya bueno ha marcado mi vida completamente en todo sentido mental estructural espiritual emocional y obviamente económico obviamente estoy viviendo una etapa de muchas mieles así que esa historia que arranco yo en mi life yo quiero pues contarte que fue un proceso de crecimiento de trabajo de obstáculos hoy yo invito al panel que no solo cuenten sus éxitos hay obstáculos que hay que contar porque todos los tenemos como seres humanos yo considero el efecto que de la fuerza en contra genera el crecimiento ¿verdad? cuando vas a un gimnasio si tú te pones pesas esas pesas generan crecimiento te van a estimular el músculo cuando ya esas pesas ya las manejas muy bien el instructor se acerca y te dice te vamos a aumentar 5 libras más porque si no entonces no vas a estimular tu músculo el estimulamiento del crecimiento es el peso en contra entonces yo quiero decirte que en estos 23 años de que hablamos en la vida hoy tengo 46 he tenido que avanzar muchos obstáculos pero esos obstáculos me han hecho fuerte me han hecho celebrar me acuerdo una frase de Jorge cuando una vez me dijo he tenido muchas frustraciones en mi vida he tenido muchas frustraciones en mi vida pero una alegría más tactual frustraciones Jorge Vergara cuando abrió la planta dijo esa frase y me caló tanto que me di cuenta que es muy claro la fuerza en contra es lo que levanta un avión usted sabe que el efecto de sustentación es que ese avión vuela con el viento en contra entonces hoy quiero que también entendamos que aquí no hay nadie superhéroe somos seres humanos que hemos pasado procesos nos hemos dejado enseñar que hemos creído nos hemos atrevido y eso hace que tu vida cambie y así ha cambiado en la mía comencé con 23 años estudié administración no logré ejercer mi carrera en aquel momento era frustrante hoy entiendo que esa fue la mano que me empujó a tener éxito así como dice el video ahorita me encantó si fuiste desempleado vean mi live o sea si en ese momento ustedes desemplearon te están empujando a ser emprendedor es la mejor oportunidad de tu vida no lo veas negativo al contrario recuerda que muchas veces aquella frase que dice que cuando pegas duro por una pared no es una pared amigos es la mano de Dios que tapa un camino para que puedas voltear a uno entonces bueno vamos a arrancar en este proceso con estos jóvenes que tenemos hoy espectaculares hoy vamos a ver dos tipos de información importante recuerda que para para poder movilizarte ocupas un vehículo el mejor vehículo yo ahorita pues gracias a Dios primero ya lo porque hace 15 días es tener un BMW X4 es un chunzazo de carro o sea se maneja solo prácticamente el carro este se prende las escobillas solo las luces de altas y bajas se bajan solas es un carrazo ese es el vehículo ese es un milagre que te estamos presentando hoy es un vehículo espectacular y que hoy vamos a verlo pero también necesitamos un chofer yo decía hace una semana que si un carrazo ahí afuera si a ti te da miedo manejar si crees que vas a chocar si crees que no vas a poder hacerlo entonces hoy vamos a ver en este programa y en toda la maratón de hoy es el vehículo es mi life y el chofer que eres tú entonces vamos a empezar con el primer panelista a ver si arrancamos con una de las vamos a empezar con las mujeres primero las damas ¿verdad? hay una mujer espectacular es una mujer emprendedora es una mujer que ha demostrado en estos dos meses la conexión con la gente que eso es clave ¿verdad? a veces estamos esperando los hilos negros para hacer un milagre o hacer ese hito y ella nos va a hacer entender que más que un hilo negro es la conexión entonces ¿qué tal si arrancamos con nuestra amiga Antonella Martínez de Argentina mi amiga Antonella Hola Adrián ¿cómo estás? la verdad que cómo no emocionarme después de escucharte porque es tal cual me tocaste todas las fibras del cuerpo todas las células estoy muy emocionada para la gente que no me conoce mi nombre es Antonella yo tengo 23 años soy de Argentina de la Patagonia conocí la empresa hace 4 años tomé la oportunidad porque no tenía trabajo yo estuve bueno a los 17 años me voy de las casas de mis padres salí de 6 años de problemas de drogadicción también eliminé un problema de psoriasis bajé más de 30 kilos gracias a los productos no solo eso no terminé mis estudios secundarios y trabajé limpiando casas en almacenes atendiendo negocios y cuando yo ingreso a la compañía entendí una sola cosa imagínense llegué a vender artículos de limpieza hasta en la calle tocando puerta por puerta casa por casa siempre rebuscándomela siempre me gustó ser muy independiente y cuando conocí la empresa yo entendí una sola cosa con vender un producto nada más con vender yo ya tenía dinero en mi bolsillo yo ya tenía para comer y ahí fue donde cambió todo arranqué el negocio sin embargo después bueno yo estaba en pareja no creía en la oportunidad y me dejé avasallar por eso por no confiar en mí después quedé embarazada tengo un hijo hace 2 años y 10 meses que decido retomar y decir yo voy con todo no puede ser que yo haya dejado una oportunidad que me cambió la vida que me ayudó a eliminar drogas que me ayudó a creer en mí a poder tener confianza autoestima poder personal que eso es lo que me brindó esta empresa el crecimiento personal porque sin crecimiento personal no logramos nada en la vida no logramos nada en cualquier cosa que nosotros queramos desarrollar y así dije cuando tengo a mi hijo mi hijo cumplió 3 meses de nacido en todo mi embarazo consumí más de 14 productos y dije yo voy con todo yo estaba formando una familia y yo entendí algo muy importante a mis 20 años que mis sueños no son negociables que yo pensaba en qué realidad le iba a enseñar a mi hijo cómo íbamos a estar de acá en 10 años y mi hijo fue el motor día con día para hacer que esto funcione hace dos años que desarrollamos 100% este proyecto estoy ganando más de 2.800 dólares por mes entre lo que es la comisión del equipo y la venta del producto por equipo estamos sacando de 2.225 dólares en adelante yo les digo que ha sido impresionante me separé de su papá claro que sí porque imagínense que yo como mamá que él iba a enseñar a mi hijo que eres yo si quiero que mi hijo el día de mañana crea en él tengo que creer en mí y yo entendí que mi familia era mi hijo decidí tomar la oportunidad por él y me emociona porque ver todo lo que pasamos llevo más de 2 años trabajando al lado de él día y noche desde que me levanto hasta que me acuesto ahora ha sido impresionante el crecimiento que tuvimos les digo que hace 2 años yo también decidí tomar la oportunidad de ir a capacitarme a Guadalajara al extravaganas yo tenía 20 años mi hijo 10 meses no ganaba el dinero que gano hoy pero para mí eso no fue una excusa yo necesitaba tener las herramientas para poder crecer yo veía la oportunidad sabía que esto no era únicamente un producto y una venta era una oportunidad de vida de volver a vivir de volver a nacer eso fue lo que lo que yo vi en ese momento me fui a Guadalajara pagué el precio vendí todas las cosas de mi casa para poder ir a recibir la información que yo necesitaba para poder desarrollar este negocio más de 14 horas viajando con mi hijo de 10 meses yo solo llevaba 500 dólares me cobraron una multa por perder el avión 400 dólares pero pagué el precio hoy 2 años después me estoy dando cuenta que si no pagas el precio estás evitando las bendiciones en tu vida que detrás del obstáculo siempre hay una gran bendición en febrero fui a México perdí más de 700 dólares en efectivo y yo dije wow señor para qué me estás preparando qué gran bendición hay detrás resulta que al mes siguiente cuando llego a Argentina entramos en pandemia en crisis cuarentena no me importa la realidad la hacemos nosotros a partir de ahí dije vamos a hacer algo que no estábamos haciendo y es conectarnos mucho más con la gente no importa la pantalla no importa el celular no importa la computadora vamos a hacer que esto funcione de la manera que sea sin excusas acá no hay crisis acá hay oportunidades con 23 años alcanzamos recién hace unos días la categoría de oro supreme el mes pasado logramos el oro elite ya superamos los PDLs del diamante y les digo que a cómo vamos vamos a lograr el diamante en el mes de junio porque tenemos gente enfocada gente 100% independiente gente con un liderazgo un liderazgo destacable y qué mejor demostrarle a mi hijo como mamá la calidad de vida que yo le puedo entregar lo que él merece porque él no vino a esta vida únicamente a sobrevivir yo no vine a sobrevivir yo vine a sobresalir no me importa la edad me importa el conocimiento que yo adquiero a través también de estas adversidades Adrián estoy agradecidísima con vos porque sos una persona que admiro muchísimo y me conecto mucho porque veo el ser despierto que sos porque no únicamente es todo analógico sino que cuando uno empieza a vibrar en una sintonía correcta cuando uno tiene los pensamientos correctos las cosas comienzan a suceder a la gente le falta creer en sí misma comencemos a creer en nosotros mismos porque la abundancia es para todos somos hijos de un rey somos hijos de Dios del universo la divinidad como le quieran llamar pero eso existe y hay que empezar a co-crear esa realidad que nosotros merecemos gracias Adrián Antonella nos dejaste sin palabras mencionas cosas claves que ahorita al final voy a resumirlas para que todos tengan un mensaje muy aterrizado tuyo en el tema ya de negocio Antonella me impresiona algo que hoy es tuyo hace mucho tiempo que es que tú te propusiste hacer tus cierres en los primeros 21 días del mes y así ha sido me consta porque llegaste a Aurelis del mes pasado y en este mes ya para el 16 creo ya estabas con el nivel ganado anterior y subiste eso nos indica que si tú quieres subir de nivel un buen paso es gana tu nivel actual en la primera quincena que nos puedes compartir sobre eso bien yo creo que para poder avanzar en el negocio hay que tener mucha claridad mucho enfoque pero sobre todo un compromiso no el compromiso decir sí me comprometo yo quiero avanzar quiero tener resultados y ya porque interesados somos muchos pero quiénes son los comprometidos y los que verdaderamente están involucrados en hacer el cambio entonces ya cuando nosotros arrancamos el mes ya sabemos cómo lo vamos a trabajar cuáles son las metas semanales la semana tiene 7 días cuáles son las metas de los 10 días la meta quincenal y la meta mensual la meta mensual son 21 días los 30 días no existen no existen el mes tiene 21 días para toda nuestra organización cómo arrancamos por ejemplo si ya sabemos cómo vamos a comenzar por ejemplo ya tenemos que conocer las estructuras qué es lo que necesitamos para avanzar trabajar y enfocarnos en la gente que verdaderamente quiere hacer el negocio nosotros no perdemos tiempo vamos directamente con la gente que es el que no lo esperamos de regreso por supuesto siempre vamos a estar dispuestos a ayudar a todo el mundo pero acá es es ver también ¿no? quién está comprometido a darlo todo porque nosotros vamos por todo no vamos a medias no vamos a medias porque no podemos dar un 50% y esperar un 100% de la empresa tenemos que dar el 100% y de hecho más si queremos tener verdaderamente resultados los primeros 10 días cerrar con los 2500 puntos personales ¿cómo lo hacemos? enfoque a ver ¿qué productos queremos vender en la empresa? ¿con qué producto te conectás? ¿qué producto te gusta? obviamente yo no le voy a decir a mi gente bueno vendan se y tú vendan paquete de café y té únicamente sí tenemos plan estratégico de trabajo pero yo necesito saber qué es lo que a ellos les conecta qué quieren ellos qué producto les gusta qué producto les gustaría consumir vender quiero esa conexión de la emoción con la gente nueva también para mí es importante que ellos aprovechen de entrada 200 personas que conozcan hay mucha gente que dice pero yo 200 personas no conozco bueno te invito a que entres a tu Facebook a tu perfil de Facebook y te fijes cuántos amigos tenés ¿no? y me va a decir 2500 bueno de esos 2500 3000 200 conoces seguro comunicate con todos y empezá a ofrecerles la oportunidad del negocio del proyecto y sobre todo también del producto empezá a compartir en todos lados lo que queremos es que mínimamente por mes tengas 500 contactos nuevos en WhatsApp para que puedas trabajar día a día con tus estados en WhatsApp porque esto es muy importante porque ahora que estamos estableciendo esta situación a nivel mundial no hay que perder el contacto uno a uno eso para mí es fundamental acá no estamos en la calle como para transmitirte la emoción de oh el producto me está súper funcionando me siento re bien con energía no entonces ¿qué pasa? la gente se contagia con el día a día con verte día a día cómo vas progresando cómo va creciendo tu equipo porque ve que no únicamente los resultados son tuyos los resultados son de todos bien importante los 2500 puntos personales los primeros 10 días con qué dos paquetes de café por ejemplo café té de limón podemos encontrar personas que quieran reducir peso quemar grasas eliminar ansiedad claro que sí está lleno el mundo está lleno de personas millones y millones de personas en todo el mundo con que encontremos cinco personas por día las redes sociales están llenas entonces ¿podemos lograr ventas? claro que sí dos paquetes diarios de café con té de limón otro paquete por ejemplo de error de termogén coffee y una actúa diario que es para la circulación la energía las varices etcétera etcétera ¿qué pasa? vamos a tener por día una ganancia aproximadamente de 47 dólares ya los 10 días van a ser 470 dólares para mí es suma importancia que la persona tenga dinero en su bolsillo desde el primer momento desde el primer momento no hacerle esperar ¿por qué? porque se va a quedar se va a quedar cuando ve dinero en la bolsa la gente entra por dinero y se va por la misma razón imagínense tanta gente ahí afuera trabajando 8, 9 horas por estos no, por mucho menos que 47 dólares aproximadamente unos 20 dólares y quizás menos acá en Argentina 8, 9 horas intercambiando tu tiempo de vida vos descuidando a tu familia imagínese yo como mamá dejar dejar a mi hijo con otra persona tener que estar trabajando para un jefe y tener que ese dinero que yo gano de destinárselo a una persona que me cuida a mi hijo y perderme el crecimiento de mi hijo no tiene sentido tenemos que ser más inteligentes nosotros podemos generar al mes con este plan de trabajo más de 1880 dólares únicamente de venta ¿se puede? claro que se puede tenés que tener el compromiso y hasta que no logres no lo logres no te vayas a dormir ese es el compromiso que nosotros tomamos con las personas a ver cómo lo estás logrando qué estás haciendo para lograrlo con cuánta gente hablaste hoy mínimo que hables con 300 personas bien pero el 100% del compromiso bien ¿algo más Adrián? bueno ya se nos fue en este tiempo estamos súper conectados escuchando nosotros panelistas pero bueno Antonella así en resumen plazos de motor escuchen claramente motor tiene un motor habló que tomó decisiones fue a extravaganas hizo una inversión habla en plural eso me gusta ella habla nosotros estamos el equipo en plural o sea involucra a su equipo no es el logro de ella es el logro de todos eso me encanta de ti siempre te lo he escuchado y en cuanto al tema nos hablas no perder el contacto uno a uno nos hablas de ir a buscar sus 200 esto es súper importante y no robotizarnos porque el marketing digital podría tender a robotizarse a tal punto que pierdas la empatía entonces hay que tener mucho cuidado con eso ese equilibrio de recordar somos seres humanos no somos computadores ni robots entonces la empatía Antonella muchas gracias por tu participación gracias Adrián espectacular te quiero mucho tú lo sabes y a tu mamá también me le mandas gracias bueno ahora vamos con el segundo panelista amigos tenemos desde Uruguayo Uruguayo le mando un beso como ellos también me vengan cuando ella dice que acaba visitar Argentina Uruguay Juan Manuel Espino joven de Uruguay sacando casa por ese país ¿cómo estás Juan? ¿qué tal Adrián? ¿cómo estás? bueno hola a todos me presento más formalmente sé que algunos tal vez no me conocen mi nombre es Juan Manuel Espina tengo 24 años hace 3 años y medio que hago el negocio de Omni bueno para que conozcan un poco de mí en realidad antes de dedicarme a OmniLive mi profesión era de farmacéutico yo trabajé por 3 años para una cadena de farmacias muy importante en mi país y bueno por la categoría que tenía siempre le dedicaba muchas horas trabajaba entre 10 a 14 horas diarias era muy muy trabajador y eso también era muy agotador lo que me pasó a mí puntualmente es que comencé a tener problemas de salud comencé a tener picos de estrés muy fuertes pero aún así lo más frustrante para mí era que daba lo mejor de mí ponía todo mi empeño y mi esfuerzo para que solamente mi salario con horas extra y demás me pagaran 350 dólares imagínense eso me llevó a tomar la decisión de querer renunciar de buscar otra oportunidad yo creía y creo que me merezco algo mucho mejor y miren algo que a mí me pasó es que yo pensaba que con conocimiento con experiencia hasta con un diploma este graduado podría conseguir una oportunidad de trabajo más rápida y la verdad es que no me topé con una crisis en aquel entonces estuve unos 7 meses totalmente desempleado sinceramente buscando una oportunidad que nunca llegaba o eso parecía y algo que a mí me pasó es que a veces una persona y eso me gusta identificar mucho con la gente a veces una persona tiene todas las ganas tiene toda la actitud tiene toda la disposición pero lo que le falta es la oportunidad y sinceramente me emociona porque después de 7 meses comencé a tener problemas de depresión hasta que llegué a esa bendita junta de oportunidad donde me presentaron esta increíble empresa lo primero que me enamoró fue esto fue el producto el Biocross fue el Magnus como lo conozcan me ayudó muchísimo para el tema de la depresión por ejemplo para mejorar mucho mi estado de ánimo mi energía corregir problemas de ansiedad bueno resumidamente comencé a echarle toda la garra toda la actitud a Unilai y bueno imagínense ya en 3 años haciendo negocio nivel oro de ganar 350 dólares 14 horas por día en un empleo a estar ganando entre menudeo y cheque unos 1800 dólares mensuales realmente esta empresa me cambió la vida y doy muchísimas gracias a Dios por lo que es la oportunidad de Unilai lo cual valoro y invito a todo el mundo a que la aproveche de verdad porque Unilai te puede cambiar la vida si tú realmente estás dispuesta a pagar el precio como decía Anto y pones todo tu corazón y te entregas a Unilai la verdad es increíble y gracias a Dios por eso Juan bueno me encanta con tu historia no es fácil dejar una profesión se supone que cuando estás a nadar de los 20 hay mucha presión alrededor presión familiar hay un paradigma de una manera de salir adelante si es un desempeñado que el seguro social y bueno esas decisiones son las que hablamos al principio son decisiones tan puestosas que perfecten poderosamente en tu vida este Juan bueno según acá hablamos ayer un poquito porque no tenía el gusto conocerte ahora pues ya me acerqué a ti y me encantó escucharte tú me dices que vos tienes un plan sobre los productos en bits que trabajan ¿cómo es que haces tú en ese caso yo lo que hago por ejemplo algo que me gusta trabajar mucho la gente primero que nada es la actitud que para mí eso es muy fundamental este trabajar mucho con la actitud de las personas el tema ¿qué pasa? algo que me sucede es que por ejemplo llegan muchas personas que tal vez no tienen experiencia se identifican mucho conmigo tal vez no tienen experiencia en venta yo nunca había vendido nada y demás entonces yo trabajo mucho lo que es la actitud el tema de confiar en uno mismo de no poner excusas no poner pretextos y ahí es donde yo comienzo con encararme con la gente y veo realmente cuál es lo que desean hacer en el negocio entonces lo primero que yo trato de enseñarles es a tener una actitud imparable en lo que quieran lograr con el negocio de los cuales hay gente que a veces ingresa simplemente con la necesidad de querer ganar dinero rápido entonces lo primero que les enseño es el menudeo como hay gente que dice bueno yo quiero ganar dinero ya pero también vi la oportunidad de negocio y quiero comenzar a hacer equipos entonces nosotros manejamos el plan de trabajo de los cinco pasos pero de los cuales cuando veo una persona que por ejemplo ya comienza a echarle rueda a todo el negocio y principalmente comienzan ya a querer empezar a subir de nivel y alcanzan ejemplo el nivel bronze elite yo lo que me di cuenta yo lo que me di cuenta de la necesidad que tenía en mi organización es aparte de enseñar los miércoles y sábados los entrenamientos tradicionales donde enseñamos cinco pasos actitud siempre hablo mucho de la actitud cinco pasos actitud y entrenamiento producto me vi con la necesidad de formar líderes entonces algo que comencé a aplicar es como comencé un entrenamiento diferenciado cada lunes para aquellos que alcanzan el nivel bronze elite y veo en su actitud ese compromiso de decir realmente yo quiero hacer el negocio de verdad quiero comenzar a involucrarme comenzar a llevarlos un lunes aparte a formarlos en lo que es el tema netamente liderazgo donde ahí les enseño sobre más herramientas les enseño puntualmente cómo yo trabajo con la gente para que ellos también imiten ese ejemplo y obviamente se inspiren y ahí es donde el mensaje puntual que siempre le doy a la gente y por eso para mí es muy importante la actitud que en realidad lo que hace grande un líder por ejemplo no es su conocimiento no es su experiencia o sus habilidades si bien son cosas importantes pero lo que les trato de transmitir la visión a la gente es que lo que realmente hace grande un líder es su gente entonces ahí es donde nace el gente que cuida a la gente entonces involucro a esos bronces elite a que realmente asuman un compromiso con su red comienzos a formarlos a desarrollarlos y algo que pasó al comenzar a hacer algo más especializado comenzamos a tener saltos de nivel en la organización algunos que eran bronces ya alcanzaron nivel plata por ejemplo tenemos gente que ya hoy mismo están cerrando su plata su print ya del mes anterior que arranqué hace poco con esa idea de estrategia saber que era el complemento que necesitaban para comenzar a afianzarse más en sus organizaciones en su negocio comenzar a dar esos saltos entonces algo que hice fue especializarme en formar líderes lo cual me parece que es algo muy importante en nuestro negocio y más como jóvenes tener esa madurez emocional esa fuerza pero también esa visión clara de liderazgo y de negocio entonces es donde ahí yo comienzo a agarrar los bronces elite para darles esos saltos enseñarles cómo yo lo hago y comenzar a producir más grandes resultados entonces eso es básicamente lo que yo comienzo a hacer con esa idea de las mentorías de líderes y los bronces elite en adelante para apoyar más al equipo aparte del seguimiento uno a uno afianzar esos conceptos y trabajarlos a que exploten todo el potencial que cada uno tiene con sus sueños y deseos obviamente ok me parece espectacular ese trabajo uno por uno recuerden que a veces cuando hacemos solo entrenamientos masivos no es lo mismo asentarme con alguien y descubrir su necesidad su sueño descubrirle que es lo que hay que ayudarle para destrabar recuerden que nosotros somos facilitadores de la gente no imponemos sueños es lo que primero Jorge me enseñó hace 23 años tú no impongas sueños tú facilita los sueños del otro entonces esa estrategia está clarísima una última pregunta Juan ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo que has vencido? mira el mayor obstáculo que yo creo que he vencido es el tema de la frustración a veces como jóvenes el joven primero que nada al ser muy impulsivo a veces quiere tener los resultados ya y eso es algo que a mí internamente me pasó más en mis inicios en la vida que me frustraba o sea tenía las ganas pero al ver que las cosas no sucedían como yo quería me frustraba muchísimo y eso es lo que a veces yo me encuentro con la gente y por qué hablo de la actitud porque es lo primero que yo tuve que trabajar en mí o sea antes de volcar al liderazgo primero aprender a liderarse uno entonces yo tuve que trabajar mucho en mi actitud el tema de aprender a desarrollar lo que es la constancia en no perder la motivación ese motivo o ese deseo ardiente tan fuerte que me lleva a accionar entonces a mí me pasaba mucho que era muy inestable emocionalmente tuve que trabajar mucho en mí en mis pensamientos realmente el ser constante darme el lugar de aprender de creer que no me la sé toda siempre tengo cosas que aprender que mejorar y ese trabajo interno que comencé a hacer en mí me ayudó a vencer con esas barreras de la frustración y eso creo que también se ha reflejado mucho en mi organización porque te puedo decir el 70% de mi organización son jóvenes y siempre nos encontramos con eso con la ansiedad de querer tener resultados ya y a esas veces donde uno ahí tiene que madurar tiene que respetar a veces sus procesos y bien hay que ir con mucha atención mucho enfoque pero sí eso fue algo que a mí me pasó puntualmente y cuando yo comencé a dejar la ansiedad de lado obviamente aferrándome al producto comencé a trabajar en mí pude vencer esas frustraciones internas que me tiraban abajo y comencé a formar como un escudo una fortaleza interna como joven a desarrollar más mi liderazgo y eso es lo que llegó al contagiar a mi organización a todos tomar mi impulso muy fuerte el tener realmente una fortaleza emocional y mental como jóvenes ok Juan clarísimo muchísimas gracias tienes mucho futuro tienes mucho potencial y veo un próximo diamante en Uruguay felicidades gracias por compartirnos ahora vamos a pasar con uno de los percursores uno de los pioneros en el marketing digital verdad creo que ha sido un parteaguas él ha ayudado a mucha comunidad constantemente escucho gente de todas las organizaciones incluyendo la mía agradecer conocimientos aportados por este siguiente panelista además de que es muy davidoso porque podría guardarse sus tips y no nos ha compartido con mucha gracia con mucha generosidad y eso es el carisma de un milagro así que mi amigo Robert Arellano de Perú adelante hola que tal como están buenas tardes con todos mi nombre es Robert gracias a Adrián por la presentación de verdad encantado y agradecido de poder estar compartiendo el día de hoy con ustedes yo tengo 31 años soy de Lima Perú ya tengo 3 años haciendo este negocio increíble de Unilice y Say2 y nada básicamente arranqué con una deuda de 5 mil dólares del colegio de mis hijas haciendo un trabajo súper intenso de 5 o 6 meses aproximadamente y logro pagar esta deuda como yo tomar esta deuda de 5 mil dólares el último año en el trabajo donde yo estaba no me fue muy bien se podría decir era capacitador de equipos de ventas y no pude pagar los 10 meses de colegio de ninguna de las dos peques y se me acumularon más intereses fue una locura bueno me presentan los productos lo primero que yo pude ver era que teníamos o tenemos productos de alto impacto que cubren necesidades que los productos del mercado no logran cubrir y que tenemos la mejor tecnología y todo me enamoró eso y nada comencé a hacer el negocio mejoré mi mi sabiduría financiera el mes pasado en plena cuarentena por un cheque de 2.300 dólares solamente de formación de equipos fuera de ventas he tenido viajes también como Dubái Qatar Oman Costa Rica Israel viajes en verdad increíbles completamente todo pago he mejorado problemas de salud también como estrés dolores de cabeza concentración gracias a los productos a los increíbles productos que maneja nuestra línea y nada vengo haciendo un negocio como dice Adrián básicamente también enfocado en la parte de redes sociales sabemos que hoy en día todo el mundo se ha conectado en un teléfono móvil en un computador entonces tratamos de llevarla esta este increíble este increíble negocio y también de compartir los y recomendar los productos en este nuevo sistema que se está manejando se podría decir y nada básicamente estoy haciendo un negocio hoy desde casa hemos aprovechado muy bien la cuarentena para poder trabajar también la verdad que en cuarentena estamos trabajando mucho más de lo que trabajábamos anteriormente y es súper loco porque estamos trabajando no solamente con gente de Perú sino que estamos trabajando con gente de Argentina estábamos viendo la cantidad de afiliados que tenemos desde enero hasta este mes tenemos más de 780 afiliados en toda la organización 280 de forma digital en 16 países incluido Rusia entonces miren el poder que tiene estas plataformas y lo increíble es que la empresa está adaptada a todo este nuevo sistema digital no tenemos la página de unilives.com donde simplemente pasándole el link a la persona puede afiliarse en los 23 países donde estamos tenemos el app que es increíble para poder ver los precios que te viene con una como que con un landing page donde viene tu nombre tu teléfono con carrito de compras eso llama mucho la atención hoy en día es porque es como que puedes entras y apenas ingresas tienes tu propia tienda virtual también y como que llama mucho la atención a los jóvenes y es más o menos como yo engancho con la persona nueva con la que quiero trabajar nada básicamente es parte de mi testimonio de cómo vengo haciendo el negocio y no sé si Airan me quiere preguntar algo si tengo una pregunta este cómo estás haciendo para que la gente que no es de tu generación o sea de mí para arriba pongámosle un poquito más allá vamos a hablar de unos 60 años los baby boomers se les llamaba cómo haces para que ellos también se conecten o sea cómo les estás explicando tenés algún método o cómo lográs que ellos encajen y no queden fuera de esta manera de hacer el negocio buenísimo la verdad que he tratado de desarrollar esta herramienta de la forma más simple y replicable para que todo el mundo lo pueda hacer tengo un claro ejemplo que en Argentina tengo una pareja de esposos Irene Irene y Alfredo que van cerca de 4000 puntos este mes tienen un mes de firmados ya llegaron al 40% y básicamente lo han hecho todo en base a redes sociales ellos vieron un video que yo como es lo importante de compartir no vieron un video que compartí con el grupo de Leonardo Escamilla y me llamaron por teléfono para decirme oye Robert quiero trabajar contigo ¿cómo puedo hacer? yo no sabía quién era la verdad nos conectamos hablamos un poco tuvimos manejo mucho la capacitación tú a tú pero haces un zoom tienes la oportunidad de compartirle la pantalla del teléfono y puedes explicarle paso a paso lo que tiene que hacer entonces trato de hacerlo de la forma más sencilla desde la creación de la página las respuestas de cómo hacer que esa información que ellos ya tienen que les traspaso esa información cómo la pueden monetizar estando en su teléfono móvil o computador y la verdad que ellos están súper agradecidos porque ya es una pareja de profesores que son jubilados no sabían qué hacer estaban buscando diferentes alternativas y hoy en día cada semana que venden y me pasan el historial de sus ventas porque me gusta como que llevar un pequeño reporte de cómo van avanzando cuánto van ganando y cómo van evolucionando para hacerle un buen seguimiento entonces básicamente es una herramienta que la pueden utilizar desde una persona muy joven hasta una persona que tiene no sé como tú dices 50, 60 porque es adaptable simplemente es ya está hay un sistema que es preguntas respuestas páginas ahora tienes que simplemente copiarlo y pegarlo ok va a tener que compartir ese video a todos Robert ya como última pregunta clave hay gente que espera que el marketing sea 100% efectivo ¿verdad? o sea que es decir que cada uno que ponga tenga resultados y ventas ¿tenés algún porcentaje de cuántos anuncios pones para realmente tener resultados y tener ventas? sí mira normalmente estoy trabajando ahorita mucho en México nos hemos enfocado en trabajar mucho en México también estuvimos aquí 15 días en Perú parados que no teníamos no teníamos acceso al almacén y a las compras online entonces era tomar una decisión nos quedamos con los brazos cruzados y dejar que el equipo se caiga aquí en Perú sin que no tenga nada para con qué trabajar y decidimos enfocarnos en México y la verdad que nos fue increíble en el mes de abril por un trabajo intenso en México primera vez que trabajaba en México me vino un cheque de mil dólares solamente de México y básicamente estamos invirtiendo un promedio de 20 soles en el caso de Perú o 7 dólares en publicidades que hoy el mundo todo el mundo quiere no todo el mundo quiere cuidarse la piel todo el mundo quiere estar bien ¿no? los productos con más demanda en este caso son tantos antioxidantes de forma externa como de forma interna y tenemos productos increíbles para todo para ese tipo de mercado y básicamente nos estamos enfocando en eso y algo importante como pueden ver ahí en pantalla tenemos por decir lo que me gusta a mí es hacer que la gente se sienta identificada con nuestra empresa con nuestro trabajo y con el grupo siempre estoy subiendo estados de Whatsapp estados de Instagram estados de Face con las fotos de ellos sus aplicativos de qué país son no sé ver a qué cuentos subieron ¿no? a qué categorías subieron también y felicitarlos y eso mismo pasa dentro de los grupos de Whatsapp creamos ese ambiente de que todo es buena energía todo es buena vibra siempre contagiamos con resultados algo que busco siempre en el equipo como dijo Diego es apalancarnos de las herramientas que nos da la empresa el bono de bronce supreme ¿no? hacerlos en 15 días con una estrategia de trabajo que manejamos y hagamos bronce supreme el siguiente mes replicarlo la primera semana segunda semana y ya estar apuntando al plata supreme obviamente el segundo mes llega el bono de novatos también apalancarnos de esas herramientas porque obviamente es súper chévere que alguien que recién ingresa y tiene dos meses esté ganando bonos de 100 dólares bonos de 600 dólares este año ya tenemos tres personas con esa estrategia de trabajo tenemos tres personas ya calificadas para el incentivo emprende también ¿no? este mes que ha sido un mes intenso intenso de trabajo estamos cerrando con dos nuevos dos nuevos platas supreme y una nueva oro premier nueve citas la verdad recién se están estrenando en la empresa se podría decir y porque básicamente estamos tratando de contagiar con los resultados si me preguntas oye manejas una estrategia para poder afiliar personas en otros países me la preguntaron hace poco por Instagram básicamente cuando conectamos armamos una página para recomendar los productos hay muchas personas que también ven la página que está interesante y dicen oye yo también quiero yo también quiero recomendar cómo puedo hacer y ahí empieza la interacción una vez que la persona se afilia trato desde el primer día no solamente le hablo el tema de recomendación sino también de que este es un negocio que en base a estructuras puede mejorar su economía mucho más rápido que trabajando él solo comenzamos a hacer un zoom así no sé me junta tres cuatro personas de su entorno social hacemos un zoom 15-20 minutos para explicarle exactamente lo que hacemos un poco de los productos un poco de la empresa y cómo y cómo vamos a obtener los resultados me gusta mucho la parte de hacerle visualizar lo que le va a pasar en dos meses en base a las herramientas que nos da la empresa de bonos que ya mencioné y cómo lo vamos a hacer la dirección le hago visualizar y al mismo tiempo le doy una dirección con la herramienta de trabajo que manejamos y poco a poco voy haciendo que se enamoren de los productos que se enamoren de la empresa que es algo que también es en lo que tengo que trabajar tú mencionaste algo importante que no tiene que ser todo robotizado se podría decir ellos tienen claro eso por eso hacemos capacitaciones de cómo funcionan los productos qué ingredientes tiene también tratamos de manejar mucho la parte de autoridad moral si yo lo vendo es porque lo uso y porque tengo resultados si no simplemente sería una venta y la idea es que podamos recomendar y contagiar con nuestros resultados es básicamente cómo lo ven haciendo la verdad que el trabajo es súper intenso hoy más que nunca estamos trabajando 18, 19 horas al día haciendo capacitación tras capacitación presentaciones de negocio cada vez entra gente nueva y ellos ya entendieron que este es un trabajo que es repetitivo que siempre vamos a transmitir con la misma energía vamos a transmitir el conocimiento y básicamente con mi equipo comparto los decretos que yo hice una vez en México en un extravaganos que iba a comenzar a entregar tiempo energía y conocimiento para que más personas puedan cambiar su estilo de vida en todos los aspectos que nos permite Unilife y es básicamente lo que trato de enfocarme a mí que los líderes de mi equipo también lo restiquen con sus equipos que vienen trabajando wow Robert bueno yo creo que aquí es importante entender que primero es como cuando hacíamos este negocio antes bueno Jorge me enseñó hagas 30 contactos diarios y llegas a diamante es lo mismo o sea es esa intensidad solo que ahora pues con marketing digital llegas no a 30 me llegas a 3 mil 30 mil o sea la exposición es mil veces mayor que cuando nosotros lo hacíamos a pie pero el negocio es el mismo nos dice Robert no solamente es afiliar hay que dar seguimiento hay que reunirse con la persona es exactamente lo mismo hay que enseñarle a tomar el producto tiene que tener un testimonio el proceso es el mismo la única diferencia está en que ahora la exposición es mayor esa es la única diferencia y que podemos llegar a más países sin necesidad de un transporte entiendas esto cuando yo arranqué mira y tú quieres vivir a vivir a Panamá un año a estos costos rentar apartamento dejar un país o sea para poderlo hacer funcionar hoy ellos nos demuestran cómo funcionar un país desde el tuyo sin pasaporte el mundo es morado ahora ahora yo comprendo el continente morado tumbamos las fronteras con este sistema de redes sociales y marketing digital y bueno y por último también nos dice Robert hay que anunciarse en todo lado hace poco me llamó una distribuida y me dice Robert me dice mira que yo me hice un aviso en marketing en marketplace y no me funcionó le digo yo bueno es como que salgas de la calle hacer un contacto o sea es que no tienes que hacer lo que nos está explicando en todo lado en el estado de whatsapp o sea es presencia completa estamos de acuerdo Robert exacto sí cuando hay gente que me pregunta por decir de otros grupos me dicen Robert y puse esa publicidad la hice igual que tú la comentaste en un video pero no me funcionó la pregunta es cuántas veces lo intentó qué tiempo le dedicó no recuerden que cuando alguien también ve una publicidad como un tip de recomendación online cuando alguien ve una publicidad para y pregunta por precio o info es porque se sintió identificado en ese momento porque la foto generó una emoción entonces si tú le respondes después de dos tres horas obviamente la emoción se pierde ni siquiera se va a acordar por qué te preguntó precio o info entonces básicamente estar constantemente conectado si vas a invertir en publicidad tiene que estar conectado con lo que estás invirtiendo y nada obviamente el tema de redes sociales ahorita es probar y medir es una herramienta que cambia mucho todo el tiempo los algoritmos cambian todo el tiempo hay imágenes que funcionan ahora imágenes que no funcionan después entonces básicamente es probar y medir hay gente que dentro de la organización que sí tú puedes no sé un día firmamos a cinco personas en un solo día y de las cuatro a cuatro les funcionaron a una no y está claro y hace exactamente lo mismo simplemente es ver qué les funciona a cada persona y como dijo Anto en la parte de producto no solamente es decirle oye tienes que trabajar con este producto porque este producto se vende sino que tienes que hacerle sentir que la persona se siente identificada yo trato de variar las publicaciones los productos con los que trabajo y llegan personas que les gusta trabajar mucho más con nutrición otras personas más con cosmética mientras que se van enamorando de la línea completa ok Robert bueno y pues muchísimas gracias Robert quedamos clarísimos con todo tu info nada más quiero aclarar no me malinterpreten cuando decimos que no en el tema no tener que ir a vivir un lugar o sea hay gente que le gusta esa estrategia igual hay que en algún momento ir a visitar a esas personas para hacer los eventos ¿verdad? simplemente que ahora es más rápido eso es lo que prefiero muchas gracias Robert por tu generosidad que siempre me ha bendito mucho bueno y ahora vamos con el último ¿verdad? panelista espectacular es alguien que quiero mucho me tocó viajar con él en carretera hace muchos años que me invitaron a una gira los jóvenes de la costa por así llamar porque fueron varias ciudades de la costa de México a su papá lo conozco desde que empecé es gente que siento mi familia porque vieron el proceso y vimos el proceso de ellos en crecimiento y pues su papá pues nos deja nos deja de este mundo se va para donde está papá cielo y me gustó mucho porque él construyó a su hijo o sea él no solamente transmitió una herencia no él dejó un sucesor y hoy aquí está conectado decir que esto es súper valioso tú que estás hoy por primera vez yo te pregunto ¿tú puedes darle sucesión de tu trabajo a tu familia? si tu respuesta es no pues vente con nosotros porque en esta sí Ariel el famoso Ariel Cárdenas ¿cómo estás mi amigo? ¿cómo estás Adrián? ¿me escuchas? si te escucho adelante bueno pues muchas gracias OmniLive por permitirme compartir un poquito de lo que he pasado en este tiempo mi nombre es Ariel Cárdenas actualmente tengo 33 años consumiendo los productos llevo 27 años como decía Adrián mis papás fueron los que iniciaron en este proyecto de vida gracias a OmniLive y a los ingresos que tuvo mi papá pude hacer uno de mis sueños que era tener una carrera ¿sí? yo soy licenciado en administración de empresas hice una mesé en finanzas y jamás jamás me pensé dedicarme a OmniLive ¿sí? yo lo que quería era ejercer mi profesión la verdad a mí me encanta mi carrera y salí a la calle como cualquier otro estudiante a buscar trabajo desgraciadamente las empresas que me querían contratar no cubrían mis expectativas económicas yo me acuerdo que en ese momento yo quería ganar en promedio 1500 dólares mensuales ¿sí? porque era más o menos lo que yo me gastaba al mes desgraciadamente bueno gracias a Dios ninguna empresa me quiso pagar eso este me comenta mi papá que hay un proyecto en el que él está que me invitaba al principio yo era muy renuente porque no quería hacer OmniLive pero bueno le doy la oportunidad y él me da la confianza de empezar a hacer este proyecto junto con él yo empecé en el 2014 me acuerdo que empecé ahora sí que como todos yo bueno yo no como todos yo empecé como hijo de distribuidor ¿sí? empecé al lado de mi papá escuchándolo aprendiendo todo lo que lo que él hacía y bueno me fui empapando de este negocio por consecuencia en el por venta de productos en el primer año me gané un viaje a España España Francia Italia que fue en el Mediterráneo en el 2015 en el 2016 ya después me gané los viajes a Bahamas en el 2017 me fui a Asia en el 2018 me fui a Dubái con toda mi familia y en el 2019 bueno acabo de regresar a Israel así me fui en Rolando en OmniLive créanme que sí me costó mucho porque era algo que a lo que yo no estaba acostumbrado pero gracias a la mentoría que me dio mi papá bueno lo pude hacer hace tres años él desgraciadamente falleció sí fue una pérdida para nosotros muy muy grande pero bueno gracias al que él me preparó muy bien yo pude continuar a hacer este negocio sí me costó muchísimo al principio créanme porque ahora yo estaba al frente sí ahora yo estaba al frente de la compañía de los distribuidores y la mayoría de la gente al principio me veía como el hijo de Darío Cárdenas sí todavía no tenía la credibilidad para poder empezar a hacer esto me di cuenta bueno que ayudando a las personas así trabajando hombro a hombro con ellas este fui abriendo mi camino me fui enfocando en que la gente tuviera bastantes resultados y bueno la verdad me ha ido excelentemente bien no ha sido un proceso fácil pero bueno la organización que dejó mi papá la estoy la estoy cimentando muy bien y la estamos multiplicando sí créanme que la importancia de tener un negocio heredable ahorita en la actualidad bueno ningún negocio se puede heredar y las personas que heredan dinero a sus hijos bueno por ahí hay un dicho que dicen abuelo rico abuelo millonario padre rico hijo pobre no desgraciadamente las personas que heredan dinero solamente bueno el dinero se acaba sí aquí en Omnilay no se hereda bueno sí se hereda un patrimonio económico pero se hereda más que nada una formación sí a mí me heredan una formación y una estructura de negocio que ya están dando solamente yo la tengo que estar encerando y puliendo para que sigan dando bien créanme que en estos años este nosotros bueno mi familia cuando falleció mi papá nos quedamos con una deuda muy grande y gracias a más los manejos de bueno de toda la familia en general nos me acuerdo que debíamos muchísimo dinero mis estudios en finanzas me sirvieron muchísimo para poder salir de todas esas deudas que teníamos y bueno ahorita estamos percibiendo más de 25 mil dólares mensuales gracias al trabajo que estamos estamos haciendo y lo mejor que esos 25 mil dólares el próximo mes se pueden convertir en 30 mil y así ir subiendo poco a poco si wow Ariel impresionante ese mensaje es importante para ti joven no significa que no estudies al contrario porque siempre decía que no estudió me acuerdo que nos decía para envidia algunos y para consuelo otros ¿se acuerda? pero él siempre nos decía un mensaje a los jóvenes decían no significa que no lo hagan tal vez si hubiera estudiado dijo Jorge hubiera tomado decisiones más rápidas entonces pues puede utilizar tu carrera a favor eso no 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 hay ningún problema el tema está en cuál decisión vas a tomar Ariel me están informando que ya estamos en el tiempo sobrado entonces lastimosamente vamos a dejarte hasta acá sé que tienes mucho que compartir nada más así en un segundo una pregunta clave en un segundo ¿cómo te ganaste el equipo de tu papá? porque no es fácil llegar a tomar un negocio con 25 años y ya había gente grande como hiciste que te siguieran déme así dos frases ¿cómo hiciste? trabajando hombro a hombro con ellos esa es la manera de ganarse el equipo simplemente esta bien me llegaste bueno amigos último mensaje para despedirnos de todo este maratón de hoy tan espectacular y este panel de lujo nada más les quiero decir algo recuérdense el cuentito los tres cerditos tú que estás ahí sentado uno construyó con paja el que quiso ser empleado que le paguen su salario su seguro vino el lobo y lo botó en este caso se llama coronavirus sopló y cayó otro construyó en madera se puso su negocio un sitio propio un taxi un uber una tienda vino el lobo dos soplidos y lo tumbó y unos construimos en cemento y es eso es lo que te invito sepas tomar decisiones hay tres tipos de gente en la vida los que ven los que no saben que sucedió no se quisieron conectar hoy los que se conectaron vieron y se salieron del programa los que ven como desfilan los demás y los que hacemos que las cosas sucedan y quiero agradecer a Diego Calderón a Mauri a Kevin a Genela por algo muy importante se los voy a decir aquí hace muchos años cuando vino el 2010 y cayó la crisis inmobiliaria de Estados Unidos Jorge dijo las crisis no es que el dinero desaparece no es que se mete en un estañón y le prendieron fuego simplemente cambia manos de poder escuchen yo si le ponía mucha atención cada palabra y la interiorizaba a veces me dio terco a veces me costaba pero después tiene razón Jorge porque era una sabiduría impresionante lo que pasa es que iba una mente tan adelante que seguirlo no era fácil esa mente de Jorge Vergara y él dijo dijo escuchen lo que dijo las empresas cometen un error cuando hay crisis lo primero que hacen es castigar a las ventas quitan a los vendedores quitan porcentajes y así fue al que me vendió el cargo a MW le bajaron sus comisiones y él decía Jorge te perdono la palabra pero así es como él hablaba decía estúpidos lo primero que hay que hacer en una crisis es estimular a la gente que lleva los productos y eso ha hecho un milagro en estos dos meses nos dieron más bonos nos aumentaron los ingresos nos dieron más herramientas yo sé que esta gente no ha dormido noche y día porque nos respaldan porque son admirables y porque han ido pensando en la gente que menos tiene y lo estamos haciendo todos en equipo porque todos estamos saliendo adelante esto no es una cuestión de cinco que estamos aquí no señores el mundo en mi life está saliendo adelante gracias a staff gracias Calderón por todo los quiero mucho chao me despido chao un éxito ustedes Robert Antonella Juan Ariel los admiro gracias por compartir con nosotros no pues Adrián nos dejas así este que te digo hermano la verdad es que escucharte es maravilloso esa sabiduría que que te transmitió Jorge y aprendiste tú de tus líderes y hoy la estás expresando y te has convertido en en un líder maravilloso felicidades Adrián muchas gracias todavía estoy así como acá estamos temblando en el estudio con tus palabras escuchando a todos los jóvenes cada uno mejor que el otro con historias cada uno a su forma a su manera uno totalmente digital otros no tanto pero encontrando las formas de hacerlo por supuesto hay retos a la hora de 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 tener una red tan tan virtual como la tiene Robert y lo hablaba con él y decía tu reto es pasarle a toda esta gente los valores y y toda esta todo lo que es ovni life a través de lo digital es más difícil y así como entran se pueden ir tu reto para ser un gran líder joven de esta empresa es pasarles esos pilares de esta empresa esa filosofía eso que nunca va a cambiar el contacto personal y él lo decía yo estoy siempre conectado dando seguimiento a mi gente y eso es muy valioso así que pues felicidades a todos Antonella a Juan Ariel te mando un abrazo grande tus palabras fueron sabiduría pura para la gente escuchen bien lo que hizo Ariel trabajar hombro a hombro y es lo que hemos hecho también nosotros en este tiempo estar con ustedes trabajando hombro a hombro y estando con ustedes viajando a los países en este momento no lo podemos hacer pero lo podemos hacer así me da gusto verlos y escucharlos a todos y cada uno de ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!